Hola, ¿qué tal? Soy Óscar de Bricovic.com y en este vídeo te voy a enseñar este kit de Swift EO que te permite programar este mico controlador con el lenguaje Swift de Apple. Sí, sí, eso es de la manzana. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar y estamos aquí otra vez y dentro de la serie de probar cacharrada diversa pues ha atravesado en mis manos este kit que tengo aquí, que es el Maker Kit for Swift EO de Mad Machine y que me ha parecido bastante interesante, así que me gustaría probarlo y compartir con vosotros de qué se trata y qué ventajas puede tener, o si es bueno, si vale para algo o si es una porquería. Esto parece inicialmente el típico kit de entrenador para mico controladores pero me ha llamado la atención que usa el lenguaje Swift, que es de Apple. Este lenguaje de programación Swift es un lenguaje que no conocía, es un lenguaje que fue lanzado en 2014 por la compañía Apple y que pretendía un poco mejorar el lenguaje C o por lo menos hacer un derivado open source que sea mucho más sencillo de utilizar e intuitivo. Y ahí es cuando dices tú, ¿qué me estás contando? ¿Apple para programar microcontroladores? Pues sí, es bastante curioso. Y esta compañía Swift EO ha lanzado este kit que me parece interesante por lo menos para probar que tiene un microcontrolador y varios dispositivos, sensores y cosas que podemos conectar así como un ID de programación propio de Mad Machine que permite programar todo el conjunto. La placa principal que ejecuta el lenguaje se llama Swift EO y es esta que tengo aquí. Esta placa es la que tengo aquí y la verdad es que recuerda bastante las típicas placas entrenadoras como puede ser Arduino, pero tiene bastantes diferencias. Aquí podemos ver que tiene una tarjeta microSD de 16 GB y además lo más importante es que está basada en un procesador ARM Cortex M7 de 600 MHz. Ahí es nada. Así debo de pronto, parece bastante pepino. Además es interesante porque esta placa funciona con un RTOS que se llama Cephir y que se encarga de ejecutar todo el programa de Swift que tú le cargas encima. Y bueno, pues a diferencias a lo mejor de otras plataformas, parece una placa muy muy potente que seguramente se le pueda sacar bastante provecho, pero eso tendremos que verlo. Así que sin más dilación, vamos a llevarlo a la mesa de trabajo, vemos lo que trae el kit y sacamos conclusiones. Bueno, empezamos con el kit que viene perfectamente empaquetado en una caja de plástico duro bastante molona. A mí me gustan estas cajas porque son robustas y luego permiten volver a ordenarlo todo y tenerlo siempre bien colocado. Tiene como dos pestañas que cierran con firmeza y eso está bien. Pasemos a abrirla y lo primero que nos encontramos es un cable USB naranja chillón que no es muy largo, pero seguro que cumple su función. Luego encontramos un manual impreso en papel satinado todo color donde se puede ver de forma muy simple lo que vamos a poder hacer, como unas 10 prácticas diferentes para trastear con la placa. Cada componente viene bien colocado en su hueco y en el centro podemos ver la placa principal que veremos más adelante. Todos los componentes como esta pantalla LCD tienen un conector de 4 pines de tipo I2C para poder conectar todo muy fácilmente. También trae una placa de prototipado bastante pequeña con su adhesivo y una bolsa con diversos componentes discretos que abriremos en un momento. Una hélice tipo ventilador, un motor DC, un servomotor SG90 y esta shield de Arduino que permite conectar todos los dispositivos y opcionalmente conectar placas shields propias de Arduino. Tiene todos los conectores numerados y seigrafiados para localizarlos con facilidad. Con los cables de conexión incluidos podremos conectarlo todo sin problema. En cuanto a módulos trae este zumbador, un potenciómetro, un sensor de luz, un driver de motores, aparentemente basado en el chip DRV8833 con el que podremos controlar la velocidad del pequeño motor. Un sensor de humedad que desconozco el modelo y una placa pulsador clásica. La bolsa de componentes trae cosas bastante clásicas como unas pocas resistencias, un cable de pila de 9 voltios, un display de 7 segmentos muy pequeño, los accesorios para el servo, algunos cables más y lo más importante de todo, LEDs. Verde, azul y rojo, porque donde hay un LED hay alegría. Ahora vamos a lo grueso del asunto, que es la placa controladora principal. Se acompaña con unas pegatinas bolonas y una ficha color muy práctica con el desglose de todos los pines y sus características. Aunque está disponible en su web, esto siempre es muy cómodo tenerlo a mano para cuando montas algo y poder consultarlo en cualquier momento. La placa SwiftIO es bastante pequeña y funciona alrededor del microcontrolador Cortex M7 RT1052 funcionando a unos nada despreciables 600 megahercios. Tiene un zócalo para microSD incluyendo una tarjeta de 16 GB, dos puertos microUSB, uno para el puerto serie y otra para la programación, 46 pines GPIO, 12 pines de entrada analógicos, dos puertos UART, dos busscan, i2c y SPI. Un detalle chulo es que en el lateral están segraciados los valores de cada pin para tenerlos siempre a mano. Se puede por supuesto pinchar la shield de Arduino con los conectores para empezar rápidamente, aunque hay que fijarse bien en la orientación porque no parece bien indicado. Bueno, lo primero que hay que hacer es obviamente conectarla al ordenador y luego para poder trabajar descargarnos el entorno de programación de Mad Machine, que está disponible en su web junto a la documentación completa. Está disponible para Windows, Linux y por supuesto Mac OS. Se instala como cualquier otra aplicación y al final del proceso vemos una aplicación de apariencia sencilla y minimalista con un menú superior. El listado de ejemplos que podemos abrir en un lateral y la consola de depuración en la parte de abajo. Voy a empezar por el clásico de los clásicos que es el Blink, ya que la placa trae un LED RGB integrado y además podemos cambiarle el color. Pulsamos el botón descargar y siempre nos pedirá pulsar el botón download para que comience el proceso y se cargue el programa en la placa. A mí hubo algunas veces que tuve que repetirlo porque no lo cargaba y tardaba un poquito en hacerlo. Al final de esto tenemos el clásico LED parpadeante y podemos confirmar que todo funciona. Así que pasemos a un ejemplo un poco más emocionante, por ejemplo con una pantalla LCD. El ejemplo es muy sencillo y utilizo una pantalla LCD de 16x2 y como puedes ver funciona con apenas 4 líneas de código, lo que es bastante acojonante. Primero por supuesto vamos a conectar la pantalla a la placa con un cable y carguemos el programa. Pero antes le voy a cambiar el texto por uno mucho más molón y sentirme como la película de hackers. Tras pulsar el botón turn load y presionar el botón correspondiente de la placa se muestra el texto de la pantalla como era de esperar. Ahora me gustaría probar un ejemplo algo más complejo que tenga al menos una entrada, así que conecto el módulo de potenciómetro y un pequeño servo. El ejemplo consiste en que primero se lee el valor del potenciómetro y según el mismo se gira el servo acorde. Creo que es un buen ejemplo para ver cómo reacciona la placa a un pin de entrada. Cargo el programa de apenas 4 o 5 líneas y funciona perfectamente. La verdad es que por el momento todo parece funcionar y resulta bastante sencillo e intuitivo ver los ejemplos. Así que ahora veamos las conclusiones finales de este kit. Bueno, pues cuáles son las conclusiones de esta pequeña placa Swift I.O. Pues después de haber probado esta placa, la verdad es que está bastante simpática. Me llama la atención el tema de los conectores, que es muy similar al sistema de Stema que tiene Adafruit, que te evita soldar y es bastante cómodo tener que pinchar los componentes y sin mayor complicación. He probado un par de ejemplos, el servo, la pantalla, algunas cosillas, pero bueno, la verdad es que no me pareció difícil de poner a funcionar. Lo que es el entorno de compilación, pues parece que aún no está maduro del todo, porque bueno, a veces tarda en detectar la placa y cosas así, pero aparte de eso es bastante sencillo y hace lo que tiene que hacer. Lo que es el lenguaje Swift tampoco es una cosa que me entusiasme, pero bueno, parece un lenguaje bastante sencillo y sobre todo puede venir bien a gente que ya conoce ese lenguaje y si quiere iniciar a los microcontroladores, pues me parece una bastante buena opción. Sin embargo, yo creo que a esta placa, dada la potencia que tiene, el procesador que tiene, yo creo que se le puede sacar bastante jugo y bastante chicha, sobre todo en temas más complejos, donde pueden ser a lo mejor sensores más complicados, como cámaras o cosas así, porque lo que es a nivel de estos pequeños proyectos de conectar sensores de humedad, de temperatura, un servo o un botoncito, pues la placa va más que sobrada. También desconozco si el lenguaje permite manejar cosas más complejas o hasta qué punto se puede empujar a esta placa, pero yo creo que tiene bastante futuro. Eso sí, parece todo un poquito verde. Los propios desarrolladores de Mad Machine ya dicen también que es un sistema en continuo desarrollo, que aún está un poquito verde, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. Es interesante también que a lo mejor habría que probar la shield esta que probé de Arduino. Al tener el mismo formato que Arduino, en teoría, pues podrías pinchar cualquier shield de Arduino y hacerla funcionar con este mismo sistema. Habría que ver si las deberías existen o cómo de compatible es. Pero bueno, la verdad es que como introducción al mundo de los microcontroladores, para alguien que desconozca totalmente y que conozca el lenguaje Swift y que se encuentre cómodo, pues me parece una bastante buena opción. Y bueno, pues la presentación del kit es bastante buena, viene con unos cuantos componentes interesantes para poder hacer nuestras cosillas. Y bueno, pues la verdad es que tampoco es una cosa para tirar cohetes. Todo lo que sea, además, hacer descubrir a más gente el mundo de los microcontroladores, pues siempre me parece un tema interesante. Por supuesto, lo he probado muy por encima. La verdad es que la experiencia fue relativamente buena. Y bueno, por si crees que me he dejado alguna cosa o tienes alguna duda sobre esta placa, no dudes en dejar por aquí abajo tu comentario. Y de momento yo creo que podemos dejarlo por aquí. Así que ya sabes que como siempre, te dejo por aquí un circulito donde puedes suscribirte. Aquí arriba unos vídeos que pueden ser de interés. Y de momento nada más. Así que me despido, ser felices, freakear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.